Saludos, así es, desesperados, se encuentran los padres que residen en este sector de los girasoles, ya que afirman que a cuatro días de haber iniciado el año escolar 2024-2025, aún no encuentran cupo en los diferentes centros educativos de esta demarcación. Díganme, por favor, no ayuden con eso, porque realmente es muy difícil, usted sabe cómo está la situación, tiene que estar pagando colegio, y ya también, aparte de eso, una niña de 14 años, tú no la vas a inscribir de noche, o un sábado, que eso es lo que la va a atrasar, realmente, además de noche no es seguro tampoco. Esa escuela tiene una sobrepoblación, pero muy grande. ¡Oh! 40-45 en un aula, eso no es justo. Afirman que un alto porcentaje de alumnos extranjeros supuestamente ocupan las aulas de dichos centros. Problema gubernamental, porque los haitianos están ocupando las escuelas, se supone que es un 20-80 la ley, pero ahí ustedes van y van a encontrar que hay un 50-50. A veces la sobrepoblación también de ilegales haitianos también influye mucho en el tema de las escuelas. Ellas siempre están pendientes a los cupos en las escuelas y priorizan. Y como las leyes internacionales permiten todo en estos países pobres, entonces nosotros tenemos que cargar con esa corona. En la Escuela Peña Gómez se agilizan los trabajos de terminación. Parte de la matrícula estudiantil de ese centro está recibiendo docencia en la Escuela Jesús Maestro. Próximamente, en unas dos semanas, se estará abriendo sus puertas para iniciar la docencia allí. Se está habilitando todavía, hasta tanto, parte de esos estudiantes que van a ocupar ese centro están aquí tomando docencia. Una forma de que ellos no pierdan clase hasta tanto se dé apertura a aquel centro escolar. Los padres pidieron a las autoridades construir más centros educativos, además de nombrar más docentes, para evitar este tipo de situación cada año. Es toda la información que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.